Vamos a recibir en este momento desde Colombia a nuestra querida doctora Andrea Manjarrés. Adelante, buenos días, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto estar iniciando este mes. Buenos días, doctora, y buenos días al ministro de la Juventud. ¿Cómo estás? Que tiene un teteo. Con los teteos seguros. Bien. Adelante, doctora. Bueno, como les decía, buenos días y qué rico estar además en este mes de Amor y Amistad de San Valentín, donde precisamente vamos a conversar de cómo tener una muy buena relación de pareja. Esto es un tema muy bueno, muy importante, porque realmente es triste, pero hay que aceptar que muchas de las relaciones de pareja son, terminan siendo de ninas, lo que hoy en día se ha popularizado con el término de relaciones tóxicas, ¿cierto? Relaciones en las cuales ambas partes terminan siendo lastimadas. Cuando uno decide tener una pareja es porque entiende primero que esas personas en ese momento están con la capacidad emocional, con la estabilidad para poder construir con otro. Ojo con algo, si yo no estoy bien conmigo mismo, tampoco voy a estar bien con otra persona. O sea, no es que yo estoy triste, estoy ansioso, no me encuentro en la vida, seguro que teniendo una pareja voy a estar mejor. No, para nada, ¿sí? O sea, el punto ahí es que tengo que estar bien para poder estar bien con el otro, ¿sí? Esto quiero que lo tengamos súper claro. Si yo no me siento bien, primero debo de buscar ayuda profesional, espiritual, bueno, lo que yo considere que me está faltando en ese momento, estabilizarse y ahí sí empezar en la construcción de una pareja. Bueno, muchas veces decimos, ¿por qué no funcionaron las relaciones? Bueno, una de las razones es esas. Si soy una persona insegura de base, pues voy a seguir proyectando esa inseguridad en la relación que vaya a tener. Si soy una persona que no se ama a sí misma, que le cuesta, pues si no me amo yo, difícilmente voy a amar a otro ser humano. Entonces, cosa número uno, que las dos partes estén muy bien. Si ya estamos en una relación y sabemos que una o dos partes no están bien, pues ya sabemos, hay que buscar ayuda profesional. Lo otro es, acostumbrémonos a conocer al otro, ¿sí? Hoy en día todo es como muy deprisa, ¿no? Bueno, te conocí, me gustaste tantan. Yo he tenido parejas que me han llegado a consulta que incluso con un mes, dos meses, menos de tres meses de conocerse, se casan. Y después tienen relaciones muy difíciles, conflictivas y mucho más. Y además estamos hablando del tema de que conviven en diferentes ciudades o países, como lo que también es bastante común en Republica Omeida. Entonces, vamos a darnos el tiempo de conocer al otro. No corremos. Si el otro realmente está interesado, no va a salir corriendo. No es una competencia. Vamos despacio. Cuando ya somos novios, tomémonos un tiempito adecuado. Menos de un año no es suficiente, quizás, para conocer a alguien y tomar la decisión de vivir juntos, de casarse. Otro aspecto fundamental, la comunicación, el que podamos hablar, y en dos sentidos. Una, que podemos hablar de lo que pensamos, y otra, que podemos hablar de lo que sentimos. Son dos aspectos supremamente importantes. Si yo solamente digo lo que pienso, pero no lo que siento, el otro no va a poder comprender bien qué es lo que está pasando y le va a costar ser empático. Sí, entonces uno dice, ah, es que no me entiende, no me conforta. Pero es que, ¿qué pasó? No estás dándole esa oportunidad al otro de conocer también lo que ocurre y también lo que piensa. Sí, otra cosa importante es con relación a la resolución de conflictos. ¿Qué pasa con la resolución de conflictos? Si yo dejo acumular, 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 y aparentemente pasar demasiadas cosas. Digo aparentemente porque no, que yo no hable algo que me está doliendo, que me está molestando, que me está inquietando en una relación, no quiere decir que esto va a desaparecer, sino que se va acumulando y se va llenando ese zafaco. O sea, que llega un punto que eso ya está rebosado. Dicimos, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Esa pareja tan linda que era una pareja que tenía un montón de pendientes. Entonces, desde luego, no debemos hablar cuando estemos molestos. Si yo estoy con la cabeza caliente, como decimos popularmente, pues no conversar. Porque probablemente en ese momento pueda decir palabras y dientes a ese ser humano que yo amo, con sus virtudes y con sus defectos, pero que amo o que estamos empezando a construir esa relación de amor. Así que con la cabeza caliente no. Perfecto. Pero ya después de que usted se calma, hay que hablarlo. Y ojalá al mismo día. Es una cuestión de no dejar acumular cosas y no dejar pasar. Además que si digamos, ah, no, tú te acuerdas de dos semanas que salimos y tú hiciste tal cosa, estoy molesta. El otro va a decir, pero hace dos semanas. O sea, el dejar pasar también mucho tiempo genera que el otro no entienda el punto, que disminuya la importancia de lo que el otro está diciendo. Entonces, hay esa importantísima recomendación también de que podamos entonces lograr hablar en el menor tiempo posible, lo más cerca a la situación. Y lo otro, llegar a acuerdos. Sí, porque yo te puedo decir, ok, me molestó esto. Y listo, pero ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? Ah, me molestó la actitud que tomaste de impedir que yo fuera a encontrarme con mis compañeros de la universidad. Vale. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? O sea, ¿cuál es el acuerdo al que llegamos? Si no llegamos a un acuerdo específico, pues se van a seguir presentando situaciones. No solamente me molestó. Entonces, mira, vamos a llegar a un acuerdo, ambos, ambas partes, vamos a acordar, comentar dónde estamos. Estoy en tal sitio, estoy en el otro, estoy con esta persona, por seguridad, por confianza, por respeto a mi pareja. Pero esto no quiere decir que yo tenga que pedir permiso, porque no es una niña chiquita. Uno pide permiso cuando es un adolescente, un niño, está en proceso de formación y son los padres o tutores quienes deciden el manejo del tiempo, con quienes muchas veces nos relacionamos. Entonces, allí hay que hablarlo puntualmente, llegar a acuerdos, pero acuerdos donde no esté en negociación los mínimos, ¿sí? Los mínimos del respeto, la tolerancia, el amor, esos mínimos de respetar los derechos que tiene la otra persona y estar muy pendientes de ciertas creencias y trampas culturales que también nos hacen daño. Aunque hemos avanzado bastante, todavía tenemos muchas prácticas que son difíciles dentro de la cultura machista que tenemos que revaluar, porque nos hacen daño, hacen que muchas veces la mujer no se sienta valorada. Y ahora también tenemos ciertas prácticas que a nivel global se están afianzando mucho de ese amor poco, no amor, ¿sí? Del placer por el placer, sin pensar en relaciones estables, sin pensar también en la monogamia, en la fidelidad. Entonces, tenemos que estar claros también de los tipos de relaciones que tenemos y las normas. Entonces, sentémonos a hablar. ¿Qué es para ti ser una buena pareja? ¿Qué es para mí ser una buena pareja? Cosas que aparentemente son lógicas, no lo son. Todos tenemos referentes según la familia de la que vengamos, ¿sí? ¿Qué es ser una buena esposa, un buen esposo, un buen compañero de vida? Muchas veces son cosas distintas. ¿Qué significa la armonía? ¿Cómo manejaríamos un hogar? O sea, si de manera frevia lo hablamos y lo escribimos, yo siempre soy partidaria de escribir las cosas para darle más fuerza, para que no lo olvidemos, para que simbólicamente como seres humanos lo respetemos más también. Entonces, en ese momento nos van a salir mucho mejores las cosas. No dejemos acumular. Y les voy a decir algo muy importante. Nunca estemos con alguien pensando que lo voy a cambiar. Nunca pensemos que me voy a casar, que voy a tener hijos, pensando en que yo voy a cambiar, esta persona ya va a dejar de ser enamorada o enamorada, o va a dejar de andar en la calle. Entonces, usted debe pensar, usted puede vivir feliz con las virtudes y efectos de esa persona. Si la respuesta es sí, pues, esa es su pareja. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres por su tema del día de hoy. Como cada jueves siempre nos trae un tema interesante. Muchas gracias.